Bienvenidos a Bles Radio, la que te bendice. Hoy estamos desde la segunda edición de la jornada de la lectura de la Biblia completa en los Alcarrizos. Septiembre es el mes de la Biblia y no nos podíamos quedar atrás. Así que ya tú sabes. Ronnie, ¿qué es lo que tú dices? Aquí creo que tú sabes que el Bles Radio es siempre activo con lo que es las actividades cristianas que se hace en los Alcarrizos. Así que gracias por la invitación, aparte de lo que es algo histórico, realmente que es la lectura completa de la palabra del Señor en tres días. Sí, sí. Se está cumpliendo. Tres días. Y tenemos un invitado importante, Sammy. Claro que sí, tenemos a una persona que hace actividades evangelísticas, que es lo más importante, ¿verdad? El evangelismo, que se fomente lo que es la predicación de la palabra de Dios. Y nosotros aquí tenemos a Bismarck Yohann. ¿Cómo tú te sientes, Bismarck? Hola, hola, chicos. Muy bien. Gracias a Dios y ustedes. Gracias por la oportunidad y el espacio realmente. Claro que sí, Bismarck Yohann. Como tú ves, esta segunda edición de la Biblia, vimos que el año pasado también se leyó de manera completa la Biblia aquí mismo, en esta plaza, Peña Gómez, en los Alcarrizos. ¿Cómo tú ves la segunda edición? Bueno, realmente la segunda edición ha tenido un reto mayor realmente a nivel de tiempo y demás, pero como siempre hemos podido cumplir con ese reto. Este año lo estamos haciendo en menos tiempo de como lo hicimos el año pasado y realmente es algo que nos hace sentir bien a nosotros como equipo, saber que esto es algo que estamos implementando aquí en nuestra comunidad. Qué bueno. Qué bueno. El apoyo de la gente que tú has visto aquí, o sea, esto empezó ayer, ¿verdad? El apoyo de la gente y de las personas que han venido a leer, lo que han venido a leer han sido puntuales. Usted sabe que siempre pasa cierta... Usted sabe que siempre pasa cierta... No quiero... Es porque yo llegué tarde, es que tú tienes que callarse. Es lo que tienes que callarse. Es lo que tienes que callarse. Lo digo porque este señor me dijo a mí, yo voy a leer la Biblia a las 10 y media y cuando yo llego aquí me dice, di que ahora yo la voy a leer a las 11 y 40. Pero lo importante es lo que le es, ¿verdad? Claro. Lo importante es lo que le es. Claro. Lo importante es lo que le es. Realmente tú sabes que siempre pasan situaciones, a veces con las personas, pero la gran mayoría de nuestros lectores realmente han acudido al llamado, han cumplido con sus compromisos, pero independientemente de eso hay un buen equipo que ha sabido tapar ciertas situaciones porque realmente hemos cumplido con nuestro tiempo. Primero, referente a la actividad cristiana, vamos a decir cristiana, lectura, la Biblia es de todo el mundo. Exacto. ¿Cómo tú crees que ha recibido el apoyo tanto de los líderes, de los líderes, de los líderes aquí en Los Alcarrizos, referente a lo que es el Día de la Biblia? ¿Cómo tú ves el apoyo de los pastores? Bueno, realmente ustedes saben que esto está conformado por la Unión de Iglesia de Los Alcarrizos, pero también dirigido específicamente por Única, que es la Unión Juvenil Cristiana de Los Alcarrizos. Y hemos recibido apoyo de muy buenos pastores que han estado aquí, que han pasado días aquí, pastores que han venido de madrugadas a leer con miembros de sus congregaciones. Y realmente el apoyo a nivel de liderazgo no nos podemos quejar realmente. Qué bueno. ¿Y de las autoridades municipales? También hemos recibido el apoyo del ayuntamiento con relación, verdad, a brindarnos el espacio, a mantener nuestro espacio, por ejemplo. No, porque si no brindan el espacio hacemos huelga, porque aquí yo veo que hacen fiestas y de todo. Sí, no, pero realmente con esa parte también hemos tenido el apoyo también de otras organizaciones que tienen afinidad con lo que es la palabra de Dios, también hemos recibido ese apoyo. Y este año, bueno, eres parte realmente de lo que es la lectura, este año, ¿qué presente le están dando a los lectores? ¿Qué presente? ¿Cómo agradecimiento? El año pasado le dieron Biblia. Bueno, este año también le estamos dando Biblia. Tratado, un paquete. No, no, realmente el año pasado se dieron Biblia como regalo, como un presente, porque no es usted venir a leer para ganarse la Biblia, sino que nosotros, en agradecimiento a su tiempo y dedicación, le hemos obsequiado una Biblia. Este año también lo hemos hecho por igual, ¿por qué? Porque hay nuevos lectores, también muchas personas utilizan esa Biblia para honrar las vidas de otras personas. Y dime tú, estamos leyendo la Biblia, ¿qué mejor presente que una Biblia para honrar la ocasión? Eso es correcto. ¿Y a la iglesia se ha apoyado? Sí, las iglesias también han apoyado, porque por decirlo así, cada lector representa una iglesia. Cada lector representa su congregación, representa su pastor. Entonces, cada vez que tú ves un lector ahí sentado, tú estás viendo una iglesia, tú estás viendo a un pastor, tú estás viendo a una comunidad. Qué bien. ¿Qué te da en tu vida de casada? Muy bien. ¿Qué te da en tu vida de casada? No, porque se casó en el mes justamente de la Biblia. Ah, pero no, 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 no. ¿Qué te da en tu vida de casada? ¿Qué te da en tu vida de casada? Ah, bueno. Oh, Big Mary, un consejo a la gente a fomentar la lectura de la Biblia de hoja, porque muchas veces la tenemos en el celular y si el celular se descarga, no la queremos leer. Es que tú no puedes. Porque te entiendo una notificación de WhatsApp. También tú estás leyendo, te llega una notificación de WhatsApp de Instagram. Y tú quieres ver que fue lo que publicó fulano y nos concentramos muchas veces de la lectura de la Biblia. Bueno, es que realmente yo entiendo que el que mira la Biblia desde el enfoque que Dios desea que la veamos, no la va a tener en su celular. Puede tener para tal vez comentar algo, pero no que sea su base y que de ahí se nutre. ¿Por qué? Porque la Biblia es el instrumento que Dios utiliza para tratar con nosotros como creyentes. Porque la Biblia te da desde un consejo emocional hasta cómo guiar tus finanzas, hasta cómo tú poder ayudar a otros. Entonces, no es algo para tú tenerlo en esto que se te puede perder. Es algo para tú tenerlo en tu mano y poder dedicarle un tiempo. Entonces, ¿qué consejo yo puedo darle? No solo a los jóvenes, pero aún más a ellos. Que vean la Biblia como algo vital para sus vidas. Así es. Que vean la Biblia como el recurso que Dios le ha dado para poder permanecer en este camino. Así es. Entonces. Eso está muy bien. Si usáramos la Biblia como usamos el celular, yo creo que en nuestra vida espiritual tuviéramos un poquito mejor. Exactamente. Un poquito no, mucho mejor. Exactamente. Porque usamos el celular en exceso. Muchas veces lo utilizamos nosotros, lo que utilizamos el celular para trabajar. Lo usamos de más. Muchas veces estamos a las 2 de la mañana conectados, hablando, nada. Es que todo está en el interés. Es correcto. Todo está en el interés. Tú utilizas más lo que tú entiendes que te interesa más. Lo que tú entiendes que te da más beneficio. Lo que tú entiendes que te sacia más, que te llena más, que te hace sentir bien. Aún sea por trabajo, si tú lo utilizas mucho es porque eso te hace sentir bien, o te llena, o te entretiene. Entonces el detalle está que para muchas personas una hoja no lo entretiene. Pero el detalle no es la hoja. El detalle está lo que está en esa hoja. Sí. Que fue Dios que usó personas para que te llegara a ti y me llegara a mí. Así es. Entonces, el asunto con la Biblia está en el interés por Dios y su palabra. Claro, que sí, un mensaje final para la gente. ¿Y qué pensión de la Biblia tú le recomiendas a la gente? Antes del final, háblanos acerca de tu próxima actividad de Chavay. Ah, sí. Bueno, Chavay, es el 3 de noviembre en la Cancha de la Unión. Ya este es nuestro quinto aniversario, o sea, nuestro año número 5. Y por primera vez en este año vamos para la calle porque lo vamos a llevar a modo de campaña evangelística. De acuerdo. Viernes 3 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en la Cancha de la Unión. De acuerdo. ¿Consejo? Claro que sí. Un mensaje final a la gente. Bueno, que puedan motivarse. Nos queda este día de la lectura bíblica por si desean unirse, si desean ser parte. Y que el año que viene volveremos nuevamente. Y que si usted nunca se ha motivado a venir, motívese. Si usted nunca ha visto esto como algo importante, entonces conviértase para que lo pueda ver como algo importante. Así es. Claro que sí. Gracias, B. Bendiciones para ti. Siempre, Chico. Gracias. Y señores, esto fue de la radio, usted sabe, de la jornada de lectura de la Biblia en los Salgarizos. Nos lo invitamos a que tengan unas redes sociales donde están transmitiendo en vivo. Sí, claro que sí. Unical. En Instagram nos pueden buscar. Ah, pues de acuerdo. Si no puede venir, puede verlo desde las plataformas digitales. Y en Facebook también se está transmitiendo en vivo. Ah, pues de acuerdo. Gracias, B. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes. Fizz Radio. La que te bendice. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video